Muchas gracias compañeros. Ya han ingresado los dos cadáveres hasta este sector y uno de ellos ya está identificado como Daniel Eduardo Castro Valle de 26 años de edad. El otro hombre está como desconocido pero según la médico forense le ha calculado entre 30 a 40 años y se ha reportado que en efecto han sido asesinados a disparos. Este hombre que está desconocido tiene una camiseta negra en su rostro la cual no ha sido removida y es hasta ese momento cuando ya se hagan los exámenes correspondientes que se va a identificar. Si no tienen consulta retornamos con ustedes y más adelante brindaremos más detalles.